La reunión de hoy es un poco la preferencia que van a tener las distintas empresas que estuvieron el año pasado en Tarantapa. Como confiaron en nosotros, vamos a darles preferencia para que este año contarles las cosas nuevas que va a haber y decirles que vamos a dar opción a cuatro o cinco establecimientos más para que puedan venir. Este año van a ser el 17, 18 y 19 de abril, contando que hay menos eventos durante ese mes, porque el año pasado fue en mayo y había muchas comuniones y muchas bodas. Entonces este año para abrir más campo y tener más radio de gente lo hemos decidido hacer en abril. Va a ser un concurso durante los tres días, van a entrar en un concurso, que el domingo habrá un jurado basado por cocineros y gente de la hostelería para que se valoren un poquito más las tapas, la gente se valore la elaboración, se elabore la venta y el jurado elija la mejor tapa. Luego también vamos a tener otro concurso de tapas durante el fin de semana, que la gente va a poder votar en Facebook la mejor oferta culinaria de todos los bares y quien más me gusta tenga, quien más me gusta tenga, perdón, pues va a tener otro voto por mí. También vamos a ampliar el horario durante el sábado, queremos tener un concierto o alguna actuación por la noche, si puede ser de algún grupo taranconero, hasta cierta hora, que sería más o menos las dos y media de la mañana o las tres de la mañana, para que los bares también puedan tener un poquito más de venta. El año pasado pasaron unas 6.000 personas y se vendieron unas 1.000 tapas diarias, 3.000 litros de cerveza y unos 1.000 litros de vino. Muy bien, ¿y cuántos bares hubo? ¿Cuántos establecimientos? Contábamos el año pasado con 10 stands y este año vamos a ampliar por lo menos con un máximo de 5 más, o sea, serían 15 stands. Ajá, muy bien. Utilización Gracias por ver el video.